Gente, saludos. Sí, saludos desde la azotea, aquí... Aquí estamos, Ketchu. Y el Nietzsche, ¿estás claro? Ajá, ¿cómo es? Bueno, mira, nosotros pertenecíamos a un grupo que se llamaba Nameless, y ahora estamos como Ketchu y Nietzsche. Claro. Esto está calentico, esto es nuevo, tienen que esperar los nuevos proyectos que vienen por ahí. Claro, tienen nuevos proyectos, se acerca un WP llamado Cero Complicaciones. Y sencillamente complejo. ¿Estás claro de cómo es eso? Este, se viene mucho rap, muchos proyectos, mucha música, estamos ahorita enfocados en lo que es este dueto, escribiendo, repasando, haciendo escenas, haciendo todo eso. Este, queremos también mandarle un agradecimiento a todo ese equipo de trabajo de Leper, escucha lo que nos hacen. Nace que eso. A los integrantes del grupo también. Claro, este, a esa gente de la Pocento, a esa gente de Bate que nos estuvo ayudando también con eso. Este, que también son los que están respaldando ahorita a nuestros proyectos nuevos, a los presentes de Distrito y de Cosaro. Bueno, por ahí también tenemos unos nuevos eventos. Claro. Por ahí se acerca uno el 6 de abril, que es en San Jacinto, en Maracay. Perimar. Perimar. Ese es el aniversario de Tupon Shop. Espero que vaya, va a estar bueno. Claro, va a estar muy bueno, muchos buenos exponentes, enviéndonos a nosotros. Tupon Shop es una nueva marca de ropa venezolana y que está patrocinando mucho los raperos que están necesitando. Nos estamos ayudando. Aquí se guerrea con la Juna. ¿Tú sabes cómo es eso aquí? Ah, otra cosa que le quería decir. El 30 de abril también saldrá el EP de nosotros. Espero que lo esperes también. Espérenlo por ahí, eso va a estar bueno. A su tarde, ahorita, fíjale, explico, saliendo del horno. Creo que ya no. Más caliente, claro. No, 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 no. Dígalo, yo rap de moda, dígalo, sigo improvisando con estilo, es que soy vitalo, no, kíbaro, raperos lanzan, pero el rap repícalo en conexión con la gente de Tupon Shop. Yo sigo improvisando y matando a todos esos tolfros en conexión con el niche. Escucha cero complicaciones y no te complica, déjamelo a mí, eso no es caliche. Tengo rap que no tiene un fetiche, tengo líricas que patrocina Tupon Shop, no la esquiche. No sé si me entiendes, si comprendes, mi rap no se vende y no es bailable, así burda como el berengue, porque yo no soy artista. Yo no salgo en revista, yo sigo improvisando con líricas que conquista, hermano, sigo demostrando, el rap está a la vista. ¿Y qué vamos a hacer nosotros pues que en la entrevista, niche, equipa esta jornada, no tienes nada en tu lista? Déjame ver, lista, claro, aquí están muchas, pero no a la vista. ¿Y qué lo que una pista? Bueno, tiene que ver con pista. Bueno, si es así cegado y sin freno, hasta la autopista. Autoevaluación, men, conduces bien y pendiente que chocas, como lo hacen las rimas locas junto a mis métricas mistas. Ni que fuera turista y estas vías no me las conociera, cansó mi tele tercera, acelera y hasta la vista. Baby, baby, en segundos se fue veloz. ¿Servite, celos malos, velos, dime quién celos? Explica, pero bueno, fuego, ya estoy aquí, me platica, ¿qué queremos? Y luego se va sin mí. No se moleste, si amable. No, 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 a mí no me hable. Niche, ¿no somos compadres? Bueno, sí, excusa, aceptable. Y somos incomparables. Y somos in... Ya, espérate. Practica, cuando es tu madre. No respeta, verga, quechu, siempre es el mismo beta. Se me puede olvidar la letra, pero con mi madre no te metas. Y esto no es un chiste, así que por esto no te rías. Te cuento una historia que me pasó con un policía. No sé, se enamoró, como que me vio cara de gafo. Lo sé, estoy burde feo, pero qué, a nadie está. No tengo nada, si lo único que tengo es un peine que era para el afro. Bueno, si pasa de nuevo, Nietzsche, no te quedes dura. De preguntar si hay un miedo con tu tono en piel oscura. De decir que eres rapero, que vienes de esta cultura. Incluir que no hay dinero para su sinvergüenzura. No te aleviste, men, cambiemos el tema para que no haya problema. Que no me moleste quien fuese mamáñeme, eso me da hasta pene, eso es un roll y trancue. Relá. Hijo de la gran... Espera, que escondieras lo malo y vieras lo bueno, no era tu lema. Nierma, bien misón. Nierma, tienes razón. El mal no ayuda a nadie a la interna, a superación. Para eso está quien te acompaña, para recordar tus hazañas. Cuando tu actitud la daña, lo enferma de una ocasión. Hay que tener convicción. Lo que tienes no es quien marca lo que eres. No hace falta un alto grado de distrucción. Destrucción, para establecer conexión. Con nuestras ideas que crean, para que vean la combinación. Durán fluida conversación, basta y completa extensión. Más plática que nos con. Con, placa dramatización. No hasta plasmarlo en canción. Para emprender conversación en plano y que ser sabio ni abarcar el saber. Solo hace falta tener imaginación. Esto es fluidos. El chiniche. Espéralo. Sí. Bien.